¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Géminis. Cariño, por Dios, ¿cómo estás? Richard, ¿tú cómo estás ardiendo? ¡Que llamen a los bomberos! ¡Por Dios, que esto es un infierno! Estamos lo que es en una ola de calor, cariño. Creo que estamos marcando 34, 35. Es que es insoportable. ¡Que llamen a los bomberos! ¡Que me estoy quemando! ¡Que llamen a los bomberos! ¡Que esto es un infierno! ¡Hay fuego! ¡Hay cuidado! ¡Fuego, corazón! ¡Dios mío! Y encima faltan pocas horas, mi querido Géminis, para cumplir... ¿Tú sabes cuánto, vale? Richard, dilo. ¡Vale! ¡43 añitos, cariño! ¡En la flor de mi juventud! ¡Estiradísimo que estoy! ¡Muy bien! ¡Empezamos, Géminis! Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que dejo en la descripción de cada video es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, Cascabel. Bendiciones, mi rey, mi reina. Empezamos, cariño. Dice, como en casa en ninguna parte, el número 50 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente o existe una persona que extraña, que quiere volver a estar en casa con ustedes. O puede ser que muchos de vosotros a lo mejor están fuera de casa y necesitas estar en estos momentos con los tuyos, cariño, ¿vale? O necesitas a lo mejor proteger, cuidar, mimar a una persona, ¿vale? Por eso me dice, como en casa en ninguna parte, cariño. ¿Te gustaría de repente, Géminis, también recuperar esa estabilidad o esa tranquilidad que tú tenías a lo mejor cuando eras joven, cuando vivías con tus padres, etcétera, etcétera? O muchos de vosotros, Géminis, en estos momentos estás poniendo toda tu energía posiblemente para poder tener lo que es una casa, una propiedad, para poder tener lo que es un techo donde dormir, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Me encanta tu energía, Géminis. Lo vas a lograr, corazón. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Géminis. Me dicen, corazón, tu signo, mi querido Géminis. ¿Sabes? Cuando en una lectura, Géminis, sale lo que es tu signo, me están diciendo que la suerte te acompaña. Me están diciendo, corazón, que todo va a ser propicio. ¿Para qué? Para que se resuelva ese problema. Siento, Géminis, que también vas a empezar a recibir mensajes, señales o noticias de la persona que te interesa, ¿vale? El otro punto también, Géminis. Siento que vas a estar como muy diplomática. Siento como que me dice, Richard, ya entendí, Richard. Siempre me decía, Géminis, ten cuidado con tu veneno. Ten cuidado con tus impulsos. Y tú te das cuenta que cada vez que tú de repente sueltas todo ese veneno que llevas dentro de ti, corazón, pues te trae problemas, cariño. ¿Cuándo pasa esto? Cuando a Géminis lo provocan. Porque si a Géminis no lo provocan, Géminis es prácticamente, yo que sé, como una boa. Ahí tranquilita, descansando está. Tomando el sol, cariño. Tomando el sol. Pero si te provocan, pues simplemente sale, cariño, la pantera que llevas dentro, ¿vale? ¿Cómo es esa música? Negra por fuera, por dentro color de algodón. La pantera vuelve. Ay, por Dios. Demónica naranjo. ¿Lo has escuchado? No. Muy bien. Negra por fuera, por dentro color de algodón. Corazón. Me encanta, ¿vale? Vivo en libertad. Vivo en libertad. Entonces, mi querido Géminis, siento que es muy importante esta semana la comunicación, el diálogo. Siento que es muy importante también esta semana la meditación, etcétera, etcétera, ¿vale? O simplemente, corazón, cuando uno a veces está en lo que es en un problema, como que no ves bien las cosas, cariño. Como que te hunde lo que es en tu bucle. Entonces, es muy importante también buscar algún tipo de comentario, algún tipo de consejo de una persona que tú confíes, mi querido Géminis. O vas a recibir un consejo, guapa, guapo. Vamos a ver, signos. Me sale cáncer. Me sale otra vez cáncer. Me sale lo que es Pisces o Acuario. Me sale Aries. Te enseño las cartitas, corazón, ¿vale? Es esto, cariño. Pero soy mujer, respétame, yo vivo en libertad, vivo en libertad, vivo en libertad, respétame. Mónica Naranjo, cariño. Me he acordado. No me lo sé muy bien, pero me encanta es esto. Negra por fuera, por dentro color de algodón. Dios, Dios. Iniciales, guapa, guapo. Vamos a ver qué nos dicen. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. A ver, iniciales. Voy a sacar dos más. La letra G, de gato y de gata techera. La letra X, la letra K, la letra B doble o M, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Géminis. Voy a preguntar qué arcángel te acompaña, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Esta carta dice, transición profesional. El arcángel Samuel, tus objetivos vitales, perdón, provocan un beneficioso cambio de carrera. Vale. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que muchos de vosotros no te sientes realizado o realizada en el proyecto o en el trabajo donde tú estás. Siento que muchos de vosotros, mi querido Géminis, me dice, Richard, quiero hacer un cambio en mi vida. Te recomiendo, mi querido Géminis, que lo hagas, cariño. Porque tiene lo que es la carta del arcángel Samuel. El arcángel Samuel, corazón, o tus guías, te están ayudando. Te están diciendo, adelante, arriesgate. Haz ese proyecto, corazón. Muy bien, vamos a continuar. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el Universo te quieren entregar. Empezamos, Géminis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, en primer lugar, yo lo que siento, cariño, es como que tú quieres la unión de los demás. Es como que me dices, Richard, necesito el apoyo o necesito la comprensión de los demás. Como que buscas la unión familiar también, cariño. Buscas esto. El otro mensaje también, mi querido Géminis, ha sido una imagen muy sorprendente, te soy sincero, ¿vale? Porque he visto, corazón, como que muchos de vosotros empiezan a viajar lo que es por un túnel, cariño. Pero se van lo que es a una velocidad, como esa imagen que cuando mucha gente cuenta, cuando prácticamente han perdido lo que es la vida y están pasando lo que es al otro plano, que viajan por un túnel a toda velocidad, mi querido Géminis. Dime, corazón, si te está pasando esto. Porque puede ser que me diga, Richard, a veces siento que mi alma se desprende de mi cuerpo y empieza a visitar lugares que yo no conozco. Eso se llama, tiene un nombre, ¿vale? No me acuerdo. Creo que es desprendimiento, no sé. Pero tiene un nombre en la cual el alma, el espíritu, sale del cuerpo cuando vosotros están durmiendo. Y entonces, cariño, es como que empieza a visitar mundos. Es como que empieza a adelantarse lo que es también lo que es en el futuro, ¿vale? Por eso que muchas veces dicen mundos paralelos, emprendimiento, desplazamiento. No me acuerdo la palabra. Pero dímelo esto, cariño. Bueno, es muy importante, mi querido Géminis, que si a ti te pasa esto, tienes que ir con cuidado, ¿vale? En tu mente, en algún momento te vas a dar cuenta que tú estás fuera de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, el espíritu, el alma, está conectado a lo que es a un hilo. Lo dicen el hilo de la vida o el hilo rojo, corazón, ¿vale? Entonces, si tú de repente te vas por lugares, por lugares muy lejos, vas conociendo, si ese hilo se rompe corazón, es muy difícil de que tú vuelvas otra vez a tu cuerpo, ¿vale? Mayormente cuando pasa esto, Géminis, nosotros somos conscientes de lo que está pasando, ¿vale? Nosotros sabemos que hay algo extraordinario. Entonces, tienes que ir con cuidado. A mí me pasó una vez, una vez, que me desprendía del cuerpo y yo miraba que estaba durmiendo. Y entonces, lo que es, crucé la puerta de mi habitación, pero de ahí me puse a pensar y dije, no, no lo voy a hacer. Y si luego no puedo volver y me quedé, me quedé, ¿vale? Me quedé esperando que reaccione. Y de un momento a otro, mi energía regresó, se metió otra vez a mi cuerpo y me desperté. Cariño, eso pasa mucho. Entonces, mi querido Géminis, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Si te está pasando esto. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta del tres de bastos. Tenemos lo que es la carta también del rey de espadas. La carta de la luna. La carta también, mira, irónicamente, mira lo que sale, cariño. El hilo de la vida. ¿Te fijas? Sale lo que es el hilo de la vida. ¿Ves? Géminis. Siento como que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, quiero llegar a lo que es a una verdad. No entiendo por qué pasa estas cosas en tu vida. Es como que me dicen, Richard, están pasando muchos sucesos que no entiendo el por qué me pasa esto. No entiendo por qué de repente me va mal en alguna situación. No entiendo por qué de repente en el trabajo, en el amor. Estás buscando respuestas, Géminis. Estás buscando. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros sienten que a lo mejor de repente hay algo negativo en tu vida. Porque aquí sale lo que es una hechicera. Y me dice Richard, no entiendo por qué me pasan estas cosas a mí, corazón. La carta de la luna y la carta del hilo de la vida. Los sueños, cariño. La carta de la luna, corazón, es la intuición. Y yo siempre digo, los sueños, corazón. Posiblemente si hay un problema que te estás echando, mi querido Géminis, a través del sueño, a través de la meditación, y mira que ya te había dicho con la carta guía, cariño, vas a recibir esa respuesta que tú estás buscando. Vas a recibir ese don que tú estás buscando, ¿vale? Tienes que hacer caso de los sueños. Es una semana, mi querido Géminis, de revelación, me dicen. Una semana de revelación, Géminis. Entonces, tienes que estar atento y atenta. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen el tarot, tu, 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 TV series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del tres de copas, la carta también del ocho de copas, la carta del carro, y cierras con la carta del caballero de pentáculos, cariño. La energía, me dice Géminis. Mucho de vosotros, corazón, posiblemente puede ser que has estado saliendo con una persona, pero no te ofrecía lo que es una estabilidad. No te ofrecía lo que es una relación como Dios manda. Posiblemente me dice, Richa, ya me di cuenta lo que hay. No quiero perder mi tiempo. Y siento, corazón, que tú vas a dejar a ese hombre o a esa mujer. Lo dejas, ¿vale? Porque tú no quieres simplemente una relación pasajera. Tú no quieres una aventura. Tú necesitas algo real. Algo real, Géminis. Siento, corazón, que en base a esto, esta persona que tú le has dicho, mira, sapo, tranquilo, tranquila, necesito un hombre real. Necesito el anillo. Necesito el anillo. Veo que esta persona, cariño, pues simplemente puede ser que no está preparado, preparada para lo que tú estás buscando, cariño. ¿Tú quieres casarte? ¡Ay, por Dios! Yo voy a casarme vestido de blanco y verás que tanto te recordarás. Cariño, ¡ay, por Dios! ¿Te quieres casar de blanco? ¡Ay, mi querido Géminis! Veo que esta persona que tú lo dices, mira, sapo, mira, cucaracha, si tú no me traes el anillo y que sea de 20 kilates, mejor olvídate de mí porque esta carne tiene precio. ¡Esta carne tiene precio! ¡Ay, por Dios! Y esta persona, cariño, pues a lo mejor yo que sé es un misio. Es un misio. ¿Cómo que es un misio? No tiene dinero, cariño. No tiene money. No tiene money. Y dice, no te puedo comprar eso, cariño. Lo único que te puedo dar es una sortija de acero. ¡No! No quiero acero, cariño. La sortija de acero es buena. Te soy sincero. Para la mala energía, para la mala vibra, te recomiendo que lleves una sortija de acero. Pero como tú eres ahora rica, eres pituca, millonaria, cariño, lo quiero de quilates, Richard. Lo quiero de quilates. Y veo que esta persona, corazón, pues simplemente se va, pero te está observando. Te está observando. Este hombre o esta mujer, cariño, está viendo si a lo mejor de repente tú ya tienes nuevo hombre, nuevo maromo, nuevo machete, o si ya estás saliendo con alguna mujer, cariño. Te está observando, mi querido Géminis, corazón. Vamos a continuar. A ver, economía, se me va el tiempo, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude economía. Que Dios Universo me ayude economía para mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, la carta también del rey de espadas, la carta del 2 de espadas, y cierras con la carta del 4 de espadas, cariño. Siento que por el momento es muy importante que todavía continúes en tu trabajo, en tu proyecto, o posiblemente, mi querido Géminis, vas a tener que depender de alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 6 de copas y la carta del rey de espadas. Todavía continúa en tu trabajo, tu proyecto, todavía depende de ellos. La carta del 2 de espadas y la carta del 4 de espadas. No tomes una decisión precipitada, cariño. No tomes una decisión precipitada. Tiempo al tiempo que todo se va a poner en orden, cariño. Muy bien. A ver, solteros y solteras. Porque ya lo veo ya, Richa, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos vida. Claro que tienes vida, corazón. A ver, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta del 6 de bastos. La carta también de el mundo. La carta del 2 de espadas. La carta de la estrella. Vale, cariño. Solteros y solteras. Mucho de vosotros, mi querido Géminis, está saliendo con una persona que lo único que quiere es comerte, cariño. Devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Richa, para todos sacan música. Claro, corazón. Veo que una persona solamente te quiere comer, ¿vale? Te veo como la Yuri, cariño. ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo. Era nuestra cita semanal. Así, ve la música y champán. Claro, claro. Siete días preparándolo. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede darte ella? Que no tenga yo. ¿Qué puede darte ella? Dímelo, corazón. Veo que esta persona, por el momento, cariño, quiere estar como está, ¿vale? Quiere pasarlo bien. Quiere tener lo que es una historia pasional. Veo que este hombre o esta mujer también, cariño, no eres la única en su vida. También tiene contactos con otras personas a través de las redes sociales, cariño. La carta de dos de espadas y la carta de la estrella. Si tú continúas con esta persona, esta persona se va a acostumbrar a ti. Y entonces luego va a tener que tomar lo que es una decisión. Cariño, yo qué sé. La licuadora, cariño. La licuadora le engancha al hombre, corazón. La licuadora. Cariño, por Dios. Richard, más que licuadora, parece un coche malogrado. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Géminis. A ver. Hay una música, Géminis. Mi voz no es para esa música, ¿vale? Pero como yo soy masoquista y vosotros también sois masoquistas, te lo voy a cantar. Richard, no, no, no. No nos tortures, Richard. Es mi cumpleaños. Falta horas, ¿vale? Me tienes que soportar, cariño. La música de Sergio Faccelli. Voy a tomar mi agüita. Dice así. Yo soy así, es mi forma de ser que te puedo decir amor. ¿Lo has escuchado o no? Soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. Ay, por Dios, me encanta. Quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy Y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quiereme amor, pero antes Quiereme tal como soy Cariño, ya te he dicho que mi voz no va, ¿vale? Para esta música no Pero tenías que escucharlo, guapa Búscalo Sergio Faccelli Te va a encantar, ¿vale? Quiereme tal como soy, cariño Con esta voz atorrante que tengo Muy bien Es mi cumpleaños Espero que al menos me diga Richard, cantas horrible pero feliz cumpleaños ¿Ves esto? Las características, corazón Ay, Géminis, hace una calor, cariño El agua, el sudor Parece mi espalda como si fuera La cordillera blanca Y está pasando, cariño El agua por la cordillera Y llega lo que es al cañón del pato Cariño, llega atrás Todo el agua Estoy sudando, corazón Estamos con ola de calor en España, ¿vale? Las características Vamos a ver, cariño Vamos a ver Nos dicen Corazón, el hilo de la vida Cariño Alguien quiere volver a casa Alguien te necesita Alguien te extraña Mi querido Géminis Posiblemente puede ser Que estás lidiando con un piscis O una persona de elemento aire Esta persona puede ser de pie blanca Puede ser que no supere los 40 años O simplemente tú tomas lo que es tuyo Porque puede ser que tengas 70, 80 Cabello castaño Cabello rubio Cabello rojo Natural o pintado Alguno de ellos Puede ser Géminis Que vivan lo que es en una isla O en un lugar donde no llueve mucho ¿Vale? Veo que esta persona También estaba un poco resentido O resentida contigo Pero sin embargo Por circunstancias de la vida Veo que esta persona Se pone en contacto contigo A lo mejor de repente Cariño Tiene que coordinar algo contigo La carta también de la torre Cariño Muchos de vosotros Posiblemente Esa comunicación Esa contacto Puede ser de una persona De elemento tierra Especialmente lo que es Un capricornio Puede ser que la persona De tu interés Trabaje algo relacionado Con la construcción O mantenimiento O vosotros de repente Trabajan lo que es En construcción O mantenimiento Me dicen también Veo que hay un cambio En tu vida Mi querido Géminis O tú te cambias de país Te cambias de ciudad O simplemente me dice Richard Vuelvo a casa Puede ser el caso Géminis Puede ser ¿Vale? Muy bien corazón Te quiero Un besote Apóyame con la lectura Géminis He hecho un video De una predicción Muy importante Lo voy a poner Lo que es en las recomendaciones Tanto al inicio Como al final Salen pantallitas Y también la recomendación O si no entra Lo que es en mi canal Te quiero cariño Hasta la vista Y sé feliz Trabajan lo que es en mi canal